Perfecto. Bien. El otro día habíamos planteado, jóvenes, realizar un ejercicio de contabilidad para poder poner en práctica el uso del sistema. ¿Sí o no? Muy bien. Habíamos dicho que teníamos este ejercicio que se llama el Curici Limitada, ¿verdad? Y que tiene esas transacciones en ese periodo, ¿no? Ahora, para poder iniciar en el uso del sistema contable, dijimos de que había que establecer para empezar ciertos parámetros, ¿no? ¿Sí o no? Habíamos dicho de que este sistema nos permite albergar una gran cantidad de empresas dentro del mismo sistema para llevarle su contabilidad a cada empresa de manera independiente, ¿verdad? El sistema también nos permite poder crear un plan de cuentas a medida de lo que necesitemos nosotros en cada empresa, ¿verdad? Pero también, si es que queremos, por decir, tener un modelo de plan de cuentas, el sistema lo tiene, ¿ya? Pero para poder empezar a utilizar el sistema, les había dicho de que hay que crear, por ejemplo, los datos generales de la empresa, el periodo de inicio de la empresa, el periodo de inicio de las actividades de la empresa, ver el tema del plan de cuentas y otros aspectos que son importantes para poder iniciar con el uso del sistema. ¿Sí o no? Por un lado. Por otro lado, habíamos visto en base al manual del uso del sistema que ya lo tienen colgado en la plataforma de Classroom, ¿cierto? De que vimos cómo se instala, vimos qué aspectos tenemos que considerar para poder instalar en una determinada computadora, es algo muy sencillo, ¿no? Que lo vimos anteriormente, así es que ahora lo que ya teníamos que hacer en esta clase era comenzar a utilizar el programa, ¿sí o no? Pero antes de comenzar a utilizar, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos anteriormente para que no se les haga como que nuevo todo, porque me imagino que por ahí se han olvidado o de repente hay algo que no se acuerden, etcétera. Entonces, bueno, les voy a hacer un pequeño pantallazo de la parte inicial de lo que es el sistema, ¿ya? No en la instalación, porque esa la vimos en varias oportunidades, pero sí en el uso. Por ejemplo, como pueden ver, esta empresa se llama, a ver, voy a activar la linterna, fíjense, esta empresa que se llama el Curichi SRL, y aquí abajo, ¿qué dice? El Curichi limitada, ¿verdad? Con inicio de apertura, enero, agosto del 2018, primero de agosto. Pero, ¿qué pasa si me toca hacerle la contabilidad de repente a otra empresa? ¿Qué puede suceder? Un paralelo a esta empresa que se llama el Curichi. Me contratan otra vez con mis servicios de contabilidad y me dicen, bueno, yo tengo este punto de llamada, o tengo esta empresa constructora, o tengo esta ferretería, y quiero que me lleve la contabilidad de mi empresa. Perfecto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, como ya tengo el sistema contable, entonces tengo que poner en marcha esa empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Irme, fíjense, a la barra de menú, ¿no? Y como pueden ver, la barra de menú tiene distintas opciones, en la que cada opción es para algo importante. Pero yo quiero crear una nueva empresa. ¿Qué es lo que hago? Me voy aquí donde dice nuevo, y me dice, fíjense, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué tipo de archivo desea crear? Un archivo nuevo en blanco, un archivo nuevo con plan de cuentas, un archivo nuevo con plan de cuentas y cotizaciones. ¿Qué le gustaría a ustedes? ¿Crear un archivo nuevo en blanco para que yo haga el plan de cuentas, o quisieran un archivo nuevo en blanco con plan de cuentas y con cotizaciones? ¿Qué se les ocurre a ver? El tercero. El tercero sería lo más razonable, ¿no? Pero... El segundo, Luis, ya. El segundo. El segundo me va a crear mi archivo nuevo con plan de cuentas, ¿no? El plan de cuentas que ya tiene por defecto instalado y creado el sistema. Pero vamos a utilizar el primero. Ya, vamos a utilizar la primera opción. Para que vean también de la otra manera, porque en la anterior clase hicimos con plan de cuentas y con cotización. Vamos a utilizar el que dice en blanco. Vamos a hacer un... Porque estamos haciendo un pequeño ejercicio. Le voy a dar continuar. Perfecto. Me dice dónde desea crear su archivo. Le voy a poner... A ver qué nombre le pongo. Empresa comercial... Guacareta. Guacareta. Un nombre cual... Un nombre X, ¿no? S-R-L, por decir. Lo voy a crear en el escritorio para que sea más fácil. ¿Ya? Guardar. Muy bien. Como pueden ver, ya se creó entonces el nombre. ¿Verdad? Se ha creado, dice, un archivo nuevo correctamente. Le voy a aceptar. Y fíjense qué dice ahí aquí arriba. Empresa comercial... Aquí está. ¿Lo pueden ver o no? Empresa comercial Guacareta. ¿Sí o no? ¿Lo ven ahí? ¿Se ve o no se ve? Se ve. Muy bien, se ve. Pero aquí abajo falta el nombre de la empresa que también debería estar y la gestión. Entonces, como ya yo estoy creando mi empresa, me vengo a este botón que dice gestión. ¿Ya? Y le doy fecha de inicio de la gestión contable, me dicen. Vamos a hacer de cuenta que la gestión contable de esta empresa va a comenzar el primero de enero del año 2022. Es nuevita la empresa. Y termina el 31 de diciembre del año 2022. Le doy guardar. Fíjense que ya sale. Gestión primero de enero del 2022. Me falta colocar aquí también el nombre de la empresa. Me vengo otra vez al botón que dice gestión y selecciono datos generales de la empresa. Muy bien. Aquí me dice razón social. Entonces voy a colocar el nombre de la empresa. Empresa comercial Guacareta SRL. Vamos a inventarnos un número de NIT. A ver. Cualquier número. A ver. Avenida 26 de febrero. Número 14. Teléfono. Voy a colocar cualquier número. Lugar. En donde realiza sus actividades comerciales la empresa en Santa Cruz. Es una empresa comercial. Comercio. Ya. Nombre responsable. Vamos a colocar aquí a. Juan Carlos Vargas. Me estoy inventando. Su número de carnet. Juan Carlos. 96. 59. 62. 0. Perfecto. Santa Cruz. Y fíjense qué dice aquí. Cargar logotipo. Eso ya sería el contador, Lice. Responsable. ¿Cuál? ¿El nombre de responsable? Sí. En realidad. Claro. El responsable es utilizar el sistema. Podríamos enfocarlo de esa manera. ¿Ya? No, no. Cuidado que lo enfoquen. Que van a colocar el nombre responsable de la empresa. El nombre responsable que está utilizando. Puede ser el contador, por decirlo. Y aquí dice cargar logotipo. Pueden ustedes también cargar su logotipo. A ver, voy a buscar a ver mi logotipo en mis imágenes. A ver, a ver, a ver, un logotipo. Logotipo. Por decir. Ay, cuesta encontrar. A ver, esta foto acá, Diane. Abrir. Listo. Ahí está. Guardar. Ahora sí, fíjense, ya sale la foto o el logotipo de la empresa. Hagan de cuenta que este es el logotipo. Aquí está el nombre comercial, el nombre de la empresa. Ahora sí puedo decir que ya estoy comenzando con el pie derecho. Ya empecé a crear los datos generales a la empresa. Ya tiene la fecha de inicio de actividades. Ya tiene el logotipo. ¿Qué más me faltaría hacer? A ver, vayan pensando. Tienen que ir trabajando conmigo. Me tocaría trabajar en el plan de cuentas. ¿Ya? Aquí dice plan de cuentas. ¿Sí o no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dice plan de cuentas. Y bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar con un nuevo plan de cuentas. ¿Está bien? Fíjense que aquí dice, a ver, nuevo. Empiezo a crear entonces mi primera cuenta. ¿Ya? Nombre de la cuenta. En todo plan de cuentas, ¿con qué empezamos a trabajar? ¿Con caja? ¿Con caja? ¿Con caja? ¿Con caja? ¿A qué rubro pertenece? Activo disponible. ¿Ya? ¿Y el activo disponible en qué rubro está? Corriente. En el activo corriente. Corriente. Y el activo corriente está dentro de la cuenta de activo. Entonces pongo lo primero, activo. ¿Qué tipo de cuenta es el activo? Obviamente que tengo que buscar activo. No voy a poner pasivo, ¿no? O ingreso. Selecciono activo. ¿Sí o no? Entonces el nivel uno dice activo. Pertenece al grupo de los activos. Y le doy guardar. Ahí está. Muy bien. Ahí está, ¿eh? El que se hace. Se expande, se contraste. Ya. Ahí está. Fíjense, dice activo. Ahora, dentro del activo, vamos a crear. Fíjense que el número de la cuenta sale de manera automática. Yo solo pongo el nombre. Activo corriente. ¿Sí o no? Guardar. Fíjense cómo se va acomodando, ¿no? Los niveles. Dentro del activo corriente, ¿qué tenemos? Activo disponible. Y dentro del activo disponible, ¿cuántos ya creé ahí? Este plan de cuenta viene con cinco niveles. Este es el nivel uno, nivel dos, nivel tres. Me toca crear el nivel cuatro. Que sería, dentro del activo disponible, viene caja y banco. En este caso, voy a colocar caja. Es el nivel cuatro, como dice ahí. Guardar. Ahora sí, la cuenta que se va a utilizar para realizar las transacciones. Recién es el nivel cinco. Esa es la cuenta que se va a utilizar. Vendría caja, moneda nacional. ¿Sí o no? ¿Qué más viene? Dentro de caja. Fíjense que tengo que situar el mouse, el cursor, en la cuenta donde quiero crear la subcuenta. Nuevo. Caja. No. Banco. Es un nivel cuatro. Moneda extranjera. Moneda extranjera. Dentro de caja. Dentro de caja también no se olviden que hay caja chica. Ahora sí. Si yo quiero crear banco, me vengo a donde dice activo disponible. Le doy nuevo y pongo banco. Ahora sí. Selecciono banco y digo nuevo. Recién empiezo a colocar los bancos con que trabaja la empresa. Por decir, a ver, Banco Central de Bolivia. Moneda nacional. A ver, la empresa también trabaja con el banco mercantil. Banco mercantil Santa Cruz. Moneda extranjera. Ahí está. Y así. Voy creando después el exigible. Si quiero, por ejemplo, a ver, crear el exigible, ¿qué haría? Me voy donde dice activo corriente. Pongo nuevo y pongo activo exigible. Y dentro del activo exigible, ¿qué es lo que tengo? Tengo. ¿Cómo por pagar? Por cobrar. Por pagar en el pasivo. Y dentro de la cuenta por cobrar tenemos. A ver, por decir un ejemplo. Cuenta por cobrar. Moneda nacional, si ustedes quieren. Y así van creando. El objetivo es que ya han visto cómo se va creando el plan de cuentas. Si es que no quieren copiar el modelo de plan de cuentas que tiene el sistema. Pueden ustedes crear su propio plan de cuentas. ¿Ya? Pero se tendría que dominar bien el plan de cuentas para hacer así, ¿no? Claro, ustedes como contadores ya tienen que manejar bien qué cuentas van a crear, en qué rubro, si van a tener unas cuentas especiales, en dónde las van a colocar y todo eso. ¿Ya? Está bien, licencioso. Bien. Lo voy a cerrar. Ya, ya está. Eso a manera de ejemplo, como recordatorio de qué fue lo que hicimos anteriormente después de haber instalado el sistema. Ahora, ¿qué pasa? Por decir, yo terminé de hacer mi contabilidad en esta empresa y digo, bueno, quiero trabajar con la otra empresa, con el Curici Limitada. Me vengo aquí donde dice archivo, le doy a abrir. Ya no le voy a dar nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está creada y todo lo demás. Le doy a abrir. Y aquí está. En la carpeta de mi sistema dice, tengo este que dice Curici SRL. Le doy a abrir. Se ha conectado correctamente con el origen. Ahí está, ¿ves? Ya cambié de empresa. El logotipo, el nombre de la empresa, todo. ¿Sí o no? Y si quiere revisar su plan de cuentas de esta empresa, es muy diferente. Ahí está, ¿ves? Ya está completo, pues este ya está cargado. Este es el modelo de plan de cuentas que trae la empresa. Si hubiera, les dije, una cuenta que no está en este plan de cuentas, de la misma forma que hemos hecho hace rato, pueden agregar más cuentas, pueden eliminar cuentas, etcétera. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Aquí están todos los rubros. Y ya después, este, tienen las sub-cuentas, etcétera, ¿no? Ahí. Si quieren expandir todo de una manera más directa. ¿Qué dice? ¿Cómo hizo para crear eso, Mati? Es que el sistema... Sí, el sistema tiene, cuando ustedes le dan aquí, por decir nuevo, ¿no? Cuando crean una nueva empresa, pueden darle a abrir la empresa nueva con plan de cuentas, para no estar haciendo uno por uno. Le voy a dar, si quieren, uno nuevo. Archivo nuevo le voy a dar con plan de cuentas y cotización de dólar. Continuar. Me dice que le ponga el nombre a la empresa. Le voy a poner el nombre, Cota Limitada, por decir. Guardar. Empieza a crear la empresa. Dice, se ha creado. Ok. Le dije que me cree con plan de cuentas y cotización. Le voy a dar plan de cuentas. Ahí está. Expandir. Listo. Ya está, fíjense. Ya no tengo que estar haciendo manualmente. Ya está hecho todo. Y si hubiera, si hubiera alguna cuenta que yo necesite, no es, la creo, pues, ¿no? Tengo que crearla, ¿sí o no? En el caso de que necesite una cuenta, la creo, ¿ya? Lo bueno es que ya me evito el trabajo de estar haciendo, me imagínense hacer todo esto de acá. Se puede, a veces uno, por si acaso, el plan de cuentas es bien básico. No piensen que es el boom del plan de cuentas. Es un plan de cuentas básico, con cuentas básicas, para una empresita pequeña, mediana, ¿ya? Normalmente las empresas tienen, pues, planes de cuentas bastante extensos, ¿no? Con un montón de cuentas que uno necesita utilizar, pues, ¿no? Para hacer sus operaciones contables. Este es básico. ¿Ya? Bien. Sigamos. De hoy, a ver, imprimir le voy a dar. Cuando le dan imprimir, fíjense qué es lo que pasa. Ahí está, miren. Ya se puede visualizar mejor, ¿no? Y como cosa de la vida, jóvenes, tienen ustedes que imprimir sus planes de cuentas para tenerlos ahí como documento. No solo tiene que estar en el sistema, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Este es el plan de cuentas ya en PDF. Eso es lo bueno del sistema. Que ustedes hacen algo y rápidamente pueden visualizar, pueden mostrar un balance, un estado de resultado, los mayores de las cuentas, etc. ¿Ya? De una manera fácil y rápida. Pues, de repente termina el día y el gerente de la empresa le dice, a ver, contador, quiero ver el balance general de hoy día. O a la fecha, a la fecha que le diga. Lo pueden imprimir, ustedes lo visualizan y listo. No tienen que sentarse a trabajar, pues, ¿no? Sobre la marcha se hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema tiene para poder hacer eso. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a crear esta empresa que se llama Cotas Líneas. Cotas Limitadas. Ya hemos creado, en realidad, ¿verdad? Después de hacer el plan de cuentas jóvenes, de crear la empresa, vamos a registrar la fecha de inicio. Aquí en el práctico dice, inicio de actividades. Ya no se va a llamar el curiche, se va a llamar Cotas Limitadas. ¿Ya? Ahí le voy a cambiar. Para que hagamos el asiento con ustedes. Cotas Limitadas, por decir, ¿no? Ese es el ejercicio que les pasé en la plataforma de Classroom para que ustedes hagan. Bien. Aquí en el ejercicio dice, la empresa comercial Cota inicia sus actividades comerciales en fecha 1 de agosto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la fecha 2018. El mes de agosto, primero de agosto. Nos dice que inicia sus actividades. Entonces, fíjense que gracias al sistema ustedes pueden hacerle la contabilidad también a las empresas de gestiones pasadas. No es necesario que estén en la gestión actual. Pueden hacer para atrás. Inicio de gestión, primero de agosto, al 31 de agosto. Guardar. Ahí está. Muy bien. Y aquí dice, datos generales. Vamos a colocar los datos. Cota limitada. Dirección. A ver, me voy a inventar un número. Es de Santa Cruz la empresa. Trabaja aquí. Actividad. Empresa telefónica. Nombre responsable. Juan Pérez. NIT. Santa Cruz, por decirlo. Y voy a cargar su logotipo de Cota. A ver, este que sea su logotipo. Muchacha. Cuando es muy grande no quiere. A ver, este que está. Guardar. Ya está creada entonces la empresa. Ahora, ¿qué más hay que hacer, jóvenes? Una vez creamos la empresa. Ya hemos creado esta nueva empresa. Con sus datos generales. Su fecha de inicio de actividades. Me vengo donde dice cuenta. Ya hemos trabajado en el plan de cuentas. Tengo que seleccionar las cuentas específicas. Aquí por defecto ya sale seleccionado. Fíjense, las cuentas de resultado. Las cuentas de débito y crédito. Y los descuentos. ¿Por qué me sale ya preseleccionado? Porque el sistema ya viene como con ciertos datos cargados para que ustedes puedan trabajar de una manera más fácil. En el caso de que no tenga nada de todo esto, aquí les dice resultado de la gestión. En todo caso, tendría que irme donde dice seleccionar cuenta. Resultado de la gestión. ¿En qué rubro está? Para que yo pueda encontrar esa cuenta y seleccionar. Patrimonio. ¿En dónde? En patrimonio. Correcto. Entonces, me voy a patrimonio. Ahí está. Y busco la cuenta resultados. Deje la gestión. ¿Esa es la que estoy buscando? Sí, dice. Perfecto. Entonces, ya tengo la cuenta esa y le doy. Seleccionar. Es que este. Seleccionar. A ver. Y aquí dice resultados acumulados. También está en la cuenta patrimonio. Pues no. Sí o no. Ahí está. Resultados acumulados. Ahí ustedes tienen jóvenes que ir acordándose lo que llevaron en contabilidad. ¿Ya? Porque cuando empiezan a utilizar un sistema, este tipo de cosas tienen que tenerlas en su mente ustedes. ¿No? A ver. A ver. Tiene que pensar la cuenta de resultados acumulados. Está también en el patrimonio. Busco. Selecciono. Perfecto. Y me voy a esta que dice cuentas de débito y crédito. Aquí les dice. Fíjense. Ahora sí lo voy a borrar. Crédito fiscal IVA. ¿En dónde está el crédito fiscal? Activo. Bien. Es una cuenta de activo corriente. En el exigible. Tengo cuenta por cobrar y tengo impuestos anticipados. Ahí está. Crédito fiscal. Seleccionar. Fíjense que ya se están acordando hasta dónde van las cuentas. ¿A qué rubro pertenece? ¿Sí o no? Lo mismo en el débito fiscal. ¿El débito fiscal en dónde lo encuentro? En el pasivo. Bien. Bien. ¿Con quién llevó contabilidad usted, Annie Joyce? No me acuerdo su nombre, Lisa. Uy, ya está yendo bien. ¿Y cómo no se va a acordar, profesor? Ahí está. Dédito fiscal. Seleccionar. El impuesto a las transacciones por pagar también está ahí en el pasivo. Ah, esta sí. El impuesto a las transacciones, ¿en dónde lo encuentro? En el pasivo. No. El impuesto a las transacciones por pagar está en el pasivo. Pero el impuesto a las transacciones es una cuenta de activo pasivo patrimonio. Activo corriente. El impuesto a las transacciones, ¿está seguro? Es un egreso. Es un gasto. Muy bien. Es un gasto operativo. Y tenemos aquí los gastos impositivos. Ahí está, impuesto a las transacciones. Lo que pasa es que, ¿por qué tengo que seleccionar estos parámetros de mi plan de cuenta? Para que cuando yo emita balance general, estado resultado o haga cálculo de impuestos, me los haga de manera correcta, con las cuentas correctas. Lo que pasa es que este sistema, muchas veces uno quiere registrar un asiento contable, pero desde una factura se puede hacer. Por eso es que me dice, antes de comenzar a utilizar el sistema, establece bien estos parámetros y recién comenzó a utilizar. Cosa de que de repente, si yo no quiero hacer, por decir, el asiento contable y solo quiero registrar toda mi factura, puedo hacerlo y el sistema me hace el asiento. O viceversa, por eso es que tengo que establecer bien estos parámetros, ¿ya? Ahí está. Seleccionar y lo voy a guardar. Ya establecí entonces, dentro de lo que es el plan de cuenta, las cuentas específicas. Perfecto. ¿Ya? Ahora sí puedo decir, a ver, ¿qué más me falta? Hacer el asiento de apertura, pues no hay más. ¿Sí o no? Y para hacer el asiento de apertura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer, jóvenes, es irme donde dice comprobante. Ya están entonces listos ustedes para empezar a utilizar el sistema. Se van donde dice comprobante y le dan registro de comprobante. Muy bien, ahí está, su primer comprobante. Ahí está. El asiento de apertura, jóvenes, es un comprobante de ingreso, egreso o traspaso. Traspaso. Bien, los demás que dicen, a ver, sí, ¿verdad? ¿Correcto? 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 Los pasé en Classroom. ¿Ya lo imprimieron o todavía? Todavía. Todavía, che. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Por qué no lo imprimieron? Cuéntame, a ver. Es por lo que hemos estado, pues, mal, le dicen. Sin ganas ni de alimentarnos, ni hacer nada. Y semanas todo ese reflejo. ¿Será que les creo? ¿En serio? Sí, más las otras materias que apenas uno, apenas, la verdad. Más el trabajo, uno agotadísimo, llegaba, dice. Debe ser. La verdad es que sí, está todo complicado, ¿no? Sí, Vicente. Para todo, pero no tienen que, no tienen que dejarse, jóvenes. Tienen que trabajar, tienen que meterle con fuerza. Tienen que tratar de no dejarse pisar con el tiempo, ni con los malos momentos, diría yo. ¿No? Tienen que tratar de sobrellevar las actividades, los problemas, el poco tiempo que a veces uno tiene, etcétera, ¿no? Sí, les son. Así es que yo les encargo. El práctico ese ya está en Classroom. Así es que imprimanlo para que puedan practicar, ¿no? Tienen que practicar. Esto en contabilidad uno o en contabilidad dos, lo hacen a mano. En mi materia lo tienen que hacer en el paquete contable, ¿ya? Bien, registro de comprobante. Fíjense que el número de comprobante, el sistema lo pone de manera automática. Lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar el tipo de comprobante, la fecha. En el práctico dice, la empresa comercial inicia sus actividades con los siguientes datos en fecha primero de agosto. Entonces, aquí yo pongo, a ver, agosto primero. Ya está el tipo de cambio y la UFB, porque así hemos creado el plan de cuentas que tenga UFB y que tenga tipo de cambio. Y me vengo acá a la glosa. ¿Qué le ponemos en la glosa? Por inicio de actividades. Bien. Podemos colocar de manera general. Por apertura de cuenta, Lisset. Registro de. De apertura. De apertura. Algo sencillo. Ya ustedes lo pueden mejorar. Muy bien. No es más. Ahora, para poder agregar la cuenta que nos dice en el ejercicio, fíjense que tienen aquí ya para empezar a hacer el nombre de la cuenta o el código. Si no se sabe el código, tienen que darle un clic derecho aquí y dice seleccionar cuenta. Y buscan, a ver, en el ejercicio dice caja moneda nacional. Me vengo acá, me voy al primero. Ahí está caja moneda nacional. Seleccionar. ¿Cuánto dice el monto? 90 mil bolivianos. 90 mil. Perfecto. El segundo, la segunda cuenta. Dice documentos por cobrar. Bien, me van a ayudar ya. Documentos por cobrar. Seleccionar. El monto. Cuatro mil. Perfecto. Cuatro mil. La tercera cuenta. Inventario inicial de mercadería. Bien, ahí está inventario. Seleccionar. ¿Cuánto? 19 mil. Bien. ¿Qué habla? La siguiente. Viene de uso vehículo. Ahí está vehículo. Seleccionar. ¿Cuánto? 40 mil. Bien. La siguiente cuenta. Muebles y enseres. Muebles y enseres. Muebles y enseres. ¿Cuánto? Dos mil. Dos mil, ¿no? La siguiente cuenta. Equipos de computación. Fácil, ¿sí o no? Ahí vamos creando. ¿Cuánto es? Cuatro mil. Cuatro mil. La siguiente cuenta. Maquinaria en general. Maquinaria en general. Muy bien. ¿Cuánto es? De 60 mil. Perfecto. La siguiente cuenta. Alquileres pagados por adelantado. Alquileres pagados por adelantado. ¿Qué cuenta es, jóvenes? Es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Activo. Activo. Es un activo, es un ingreso, dicen. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es la cuenta, dicen? Alquileres por pagar o por cobrar. Alquileres pagados por adelantado. Ah, es un ingreso, dicen. Es un activo. Es un activo. Activo diferido. Exacto, es un activo diferido. Ya. Y lo tenemos ahí, fíjense. Eso normalmente, ese tipo de activo diferido, están dentro del activo no corriente, como pueden ver. Y en la parte final van a encontrar su activo diferido. Dice, otros activos. Ya. Ahí está. Alquileres pagados por adelantado. ¿Por qué podemos decir que es un activo diferido? ¿O por qué decimos que se llama activo diferido? Vayan haciendo memoria, porque esta materia también es para que se acuerde recuerden de contabilidad, jóvenes. ¿Qué es lo que hacen con esta materia? Poner en práctica lo que han aprendido en contabilidad. ¿Por qué le decimos activo diferido? ¿O por qué esta cuenta, alquileres pagados por adelantado, está en el activo? ¿Por qué es un gasto que ya se pagó, pero no se utiliza todavía? Exactamente. Exactamente. Es un exigible, en pocas palabras, ¿no? De alguna manera, si es que esos alquileres no se gastan, no se ejecutan o no se utilizan, la empresa a la que se le pagó no tiene que devolver. Es como una cuenta por cobrar, ¿sí o no? Y se lo pone en el activo no corriente porque es a largo plazo, como dice en el práctico, ¿no? Si iría otro nombre, entonces ya podemos de repente colocarlo en el activo corriente, cuando es a corto plazo. Ahí está, alquileres pagados por adelantado, seleccionar, ¿cuánto es? 6.960. Perfecto, prácticamente mil dólares pagaron, ¿no? Vamos con el otro. ¿Qué cuenta es? Cuentas por pagar. ¿Eso en dónde lo voy a encontrar? ¿En el activo, pasivo, patrimonio? Pasivo. En el pasivo corriente, cuenta por pagar, seleccionamos, ¿cuánto es? 1960. Aquí tienen que tener cuidado de que, como ya estamos hablando de un pasivo, tiene que ir en el debe o en el haber. En el haber. En el haber, no se olviden nunca eso, ¿no? ¿El gasto dónde va? ¿En el debe o en el haber? ¿Qué saldo tiene, deudor o acreedor? Deudor. ¿El ingreso tiene saldo? Acrededor. Correcto. Lo mismo pasa con el activo, ¿no? Los activos tienen saldo deudores y los pasivos tienen saldo acreedor. Por eso lo pongo en el debe el activo y en el haber el pasivo. La otra cuenta, ¿cuál es? Documento por pagar a largo plazo. Cuando me dice largo plazo, directo me voy al pasivo no corriente, ¿sí o no? Ahí está. Documento por pagar, moneda nacional, seleccionar, ¿cuánto es? Treinta mil. Se han prestado plata, ¿no? Y finalmente me dice capital social. Esa es una cuenta de... Patrimonio. Patrimonio. Ahí está, patrimonio, capital social. Muy bien, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale? ¿Se le sacó la diferencia? Sí. Fíjense que abajo tenemos total debe menos total. A ver cuánto da. Y ese resultado lo pongo ahí. Ciento noventa y cuatro mil. Ciento. Noventa y cuatro mil. A ver, voy a colocar eso y vamos a ver si los totales cuadran, ¿no? Tienen que cuadrar. Correcto. Diferencia cero. Perfecto. Bien, con eso termino entonces de hacer mi asiento de apertura. Ya, jóvenes. Y le doy guardar. Ya guardó ya. Ya. Ya guardó. A ver, lo voy a verificar. Vamos a ver, a ver. Libro diario. Veamos, a ver. Ahí está. Ahora, fíjense que para visualizarlo mejor estoy entrando donde dice libro diario. Voy a poner en lista todos los libros diarios. Y me sale solo uno porque solo hice un comprobante. Le voy a dar imprimir comprobante para que vean cómo queda. Fíjense, efectivamente, me dice el nombre de la empresa, el lugar, el logotipo de la empresa, dice el comprobante de traspaso. Está la fecha que se elaboró, la hora, y me sale aquí el número de comprobante, la glosa, registro de asiento de apertura, la fecha al que corresponde este comprobante, el 1 de agosto del 2018. Y fíjense que me sale el asiento, ¿no? Ya esto está para imprimir. Ahí están las cuentas, lo que está en el debe y lo que va en el haber, el total y la firma del contador y el gerente de la empresa. Entonces, recién podemos decir de que este comprobante está bien hecho, se hizo bien mi asiento de apertura. Y ahora, inclusive, puedo decir de que ya estoy listo para poder imprimir o visualizar mi primer balance general. Y no lo voy a hacer a mano, como les han enseñado, el sistema lo hace por mí. Le doy balance general, fíjense. Aceptar, ahí está. Ahora, para que se vea mejor, si ustedes quieren, lo pueden imprimir. Ahí está, fíjense. Se visualiza mejor. Dice lo mismo. Siempre, todo estado financiero tiene que llevar el nombre de la empresa, tiene que llevar el nombre, en este caso un balance general, la fecha, la moneda de cuenta y los datos, ¿no? Ahí está, fíjense. Ya no lo estoy haciendo yo, lo hizo el sistema por mí. Eso es lo bueno. Y al final, como siempre, todos los estados financieros tienen que llevar la firma de los responsables. Ahí está. Total activo, 225 mil. Total pasivo, 225 mil. Ahora, ¿qué pasa si de repente alguien me dice, profesor, yo quiero tenerlo también en Excel, porque para modificar algunos datos, el sistema les permite transportar, fíjense que dice Excel. Ahí está, ya me lo transportó al Excel, fíjense. Ya está en el Excel, ¿sí o no? Ahí está, ¿ve? Y puedo modificar aquí a mi manera. Aprovecho que ya lo tengo en el Excel, en vez de que diga balance general, le voy a poner balance de apertura, ¿no? Al primero de agosto del 2018. Qué belleza, ¿no? Borro esto. Ahí está, ya está mi balance de apertura. ¿Sí o no? ¿Listingo? ¿No? Interesante, dice. Claro, y como lo tengo en Excel, de repente a mí me gusta establecer totales después de cada rubro. Aquí puedo yo aumentar fila y digo total activo corriente. Y el total activo corriente está acá, fíjense. No me gusta que esté ahí, le doy clic derecho, cortar, me vengo acá, le doy pegar. Ahí está. Ahora, ya puedo yo colorearlo, le puedo poner, a ver, un borde, le pongo una sombrita. Lo mismo hago con el activo no, esta fila la borro. Aquí. Aquí, total activo no corriente. A ver, aquí está. Cortar, me vengo acá, le doy pegar. Ahí está. Le pongo sombrita, etcétera. Y aquí, total activo. El activo está acá, fíjense. El total, ¿no? Le he hecho cortar. Y le he hecho pegar. Lo mismo. Pongo cuadrito y sombrita. Ah, ya tiene otro formatito, pues, ¿no? Ya cambia. Sí o no. Y de repente alguien dice, a mí me gusta más que tenga que, como esto es la suma de este que está acá. Esto lo voy a colocar aquí. Ahí, por decirlo. Y voy borrando y voy acomodando a mi manera. Ahí. ¿Se dan cuenta? Así. Ahí, ¿ves? A veces a uno le gusta así, como contador, no le gusta, por decir, así, en línea recta, todo. A otro, sí. A mí me gusta más así. Como ya está en Excel, yo lo puedo acomodar. Sí o no. Inclusive, si no confío mucho, o de repente yo quiero, a mí me gustan hacer fórmulas. Entonces, aquí lo doy autosuma y listo. Que sume, pues. Sí o no. Y ya voy haciendo, acomodando mi balance a mi manera. Sí o no. Ahí está. Bien, eso que sirva como ejemplo de que lo que les arroja el sistema no siempre, a veces, tiene que quedar así. Yo lo puedo modificar a mi manera, como contador, como usuario del sistema. Eso es lo bueno de estos sistemas, que me permite realizar ese tipo de cosas. Lo grave fuera que me lo visualice en PDF y yo no pueda modificar y tenga que escribir todo de nuevo. Desde el comienzo. ¿No? Si por ahí lo veo muy cargado y lo quiero sin código, lo borro los códigos. ¿Pues no? Ah, ahora sí ya va tomando un formato como que más conocido. No está lleningo de cosas. ¿Verdad? Bien, sigamos con el sistema. Eso que valga como aclaración, porque el sistema les permite hacer ese tipo de cosas. Inclusive, fíjense, tiende para poder hacer gráficos. Ahí está, ¿lo ven? Le di que me haga un gráfico para ver porcentualmente cuánto, cuánto tenemos de, de pasivo, de activo, patrimonio. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Total activo, total pasivo, total patrimonio. Y por rubro, activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, etc. Y los porcentajes. Una pregunta, Lice. Sí. ¿Se puede exportar así a Word? Ya es a la destreza del usuario. Por ejemplo, en el caso de ustedes, como ya son expertos en el uso del Excel, ya ustedes saben que lo pueden copiar y pegar en Wordian, ¿no? Ahí. Ahí está. Pero así manteniendo el formato del programa, ¿no se puede? Se puede también, se puede. No hay ningún problema. Dicen, y en el sistema, una vez resueltos los ejercicios, este, ¿se puede guardar y otro día visualizarlo? Claro que sí. Todo lo que ustedes van haciendo en el sistema, automáticamente queda guardado. ¿Y dónde lo encuentro eso, disculpe? Directo, por ejemplo, yo me voy a, ya hice mi primer asiento, ¿no? Le voy a dar salir, ya me salí de ahí, voy a cerrar, esto. Ahí está. Otra vez, cuando ingresen al sistema, ahí está, desea ingresar, sí. Empieza a abrir el programa, ya. Me dice la contraseña, ya saben qué, y contact. Ingresar, ahí está. Ahí está. Y aquí están mis comprobantes. Ahí está, ¿eh? Automáticamente, cuando ustedes le dan guardar, guarda, no se borra. Puede guardar varios, entonces, ¿no? Claro, claro. Puede variar. Puede usted crear varias empresas dentro del sistema, y dentro de cada empresa usted puede tener miles de comprobantes. Todo se va guardando en su respectiva empresa. ¿Y para volver a hacer otro nuevo? Lo mismo que hice hace rato, archivo nuevo. Ah, ya está bien. Bien, ¿qué más me dice en el ejercicio? Durante el mes de agosto del año 2018, se han desarrollado las siguientes operaciones comerciales para contabilizar por el sistema periódico. El 2 de agosto me dice, se apertura la cuenta corriente en el Banco Central de Bolivia, con un depósito inicial de 80.000 bolivianos en efectivo. Bien, entonces tengo que hacer la apertura en banco. Me voy a comprobante, registro de comprobante. Perfecto. Como dice, apertura de cuenta corriente, ¿será que es un ingreso, egreso o traspaso? ¿Traspaso? Correcto. ¿Por qué es un traspaso? No hay entrada ni salida de dinero. Exactamente. No hay ni ingreso ni gasto, sí o no. ¿No ven? Traspaso la fecha. Es importante que ponga la fecha. Aquí nos dice 2 de agosto. Me vengo al mes de agosto. Ahí está, 2 de agosto. Ya está el tipo de cambio. La razón social. Vamos a colocar Banco Central de Bolivia. La glosa. Apertura de cuenta corriente. Ya. Y la cuenta. Seleccionar cuenta. En pocas palabras, vamos a crear la cuenta corriente. Entonces, tiene que entrar plata a la cuenta banco. ¿Sí o no? ¿Correcto? Sí. Bien. Le doy seleccionar. ¿Cuánto dice que es? 80.000. 80.000 bolivianos. Contra. ¿De dónde voy a sacar la platita? De la cuenta caja moneda nacional. Ahí están los 80.000 bolivianos. Perfecto. Y le damos guardar. Listo. Ya está entonces mi. Ya está mi comprobante de la apertura de la cuenta corriente. A ver, veamos. Ahí está la primera, la del asiento de apertura. Veamos la otra. Ahí está. A ver, le voy a dar imprimir comprobante. Ahí está. Es un comprobante de traspaso. Por la apertura de la cuenta corriente. En el leo 80.000 en banco. En caja 80.000 en el haber. Y la respectiva firma del contador y el gerente. Muy bien. ¿Qué más nos dicen? El ejercicio. Comprobante. Registro de comprobante. El Banco Central de Bolivia nos cobra el importe de un talonario con 100 cheques para girarlo en nuestra cuenta corriente. cargando el importe de 200 bolivianos en nuestra cuenta corriente según la nota de cargo número 3. Dice que estamos comprando una chequera por 200 bolivianos. ¿Ese qué tipo de comprobante es? ¿Será que sigue siendo traspaso? ¿Es un egreso? ¿Es un egreso? ¿Es un egreso? Es un egreso. En fecha. La fecha está bien. 2 de agosto. ¿Correcto? Ya. Estamos pagando eso al Banco Central de Bolivia. Glosa. Por pago de chequera. Le vamos a colocar. Listo. Ya. ¿Qué cuenta es este asiento? ¿Qué cuenta vamos a utilizar por la chequera? Que le ha hecho seleccionar cuenta. ¿Es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, gasto? Acuérdense de contabilidad, jóvenes. Ya tienen que recordar y poner en práctica lo que han aprendido. En conta 1, 2 y 3 ya son peritos contables ustedes. Un gasto. Correcto. Bien. Es un gasto operativo. Gasto de operación. Tenemos. Es un gasto administrativo. ¿Por qué no utilizo, por ejemplo, y ni siquiera me voy leyendo, por decir, servicios personales? Porque aquí es todo lo que es sueldo. Cargas sociales. Todo lo que es cargas sociales, pago de AFP, etcétera. No voy a buscar en servicios básicos, ¿no? Y así tengo que ya ir yo dándome cuenta en dónde está o puede estar cada cuenta. Es un gasto administrativo. La chequera, en este caso, la voy a registrar en gastos generales. ¿Cuánto dice que es el monto? 200, 200, oliviano. ¿Será que voy a registrar los 200 o voy a registrar el 87% de esos 200? ¿Cuánto dice que es el 87%, el 87%. El 87%. Lo bueno de este sistema es de que ustedes ponen los 200, el monto total, le dan clic derecho y tienen su calculadora. Y les dice, ¿quiere el 87% para esta cuenta, el 13 o el 3? ¿Cuál quieren que vaya ahí? De los 200, oliviano. El 87%. El 87%. El 87%. Entonces selecciono 87% y fíjense que automáticamente me aparece el monto. ¿No? Ya tengo que estar ahí con calculadora. 200 por el 87%. La computadora ya me ayuda. El sistema que le he hecho. ¿Cuál sería la otra cuenta que tiene que ir allá abajito? Crédito fiscal. Muy bien. Está bien en contabilidad usted. Crédito fiscal. Ahí está. Ya yo tengo que saber en dónde están las cuentas. Ahí está crédito fiscal IVA. Fíjense bien. Voy a colocar los 200, pongo Enter y después digo, clear hecho. Quiero el 13% de esos 200. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahí está. Fíjense. Ya no utilizo calculadora. Contra. ¿Con qué estoy pagando? ¿De dónde se van a debitar? Me dijeron. Del banco. Del banco central. Los 200. Cuadra. Total debe 200. Total haber 200. Diferencia cero. Como ya me cuadro, le doy guardar. Perfecto. Entonces ya hice un asiento de traspaso. Hice un asiento de gasto. ¿Verdad? Veamos a ver un balance general. ¿Cómo me aparece? Voy a dar imprimir para que se visualice. Ahí está. En banco, ya no tengo los 80.000, ya tengo 79.800. Lo bueno es que automáticamente se ajusta todo. Y fíjense aquí en patrimonio. Ya tienen resultados en la gestión, 174 negativos. ¿De qué es eso? De lo que acabo de contabilizar la chequera. ¿Y por qué es tan negativo? Porque no tengo ningún ingreso. Todavía no. Si me voy a visualizar, a ver un estado de resultado. Le voy a dar imprimir. Fíjense. Ahí está mi estado de resultado. Mi primer estado de resultado. ¿No? Directo. Hay cuenta de gasto. Por los gastos generales. Total ingreso, cero. Total gasto, 174. Motivo por el cual me da, 174 bolivianos negativos. ¿No? Por eso es que eso se va al estado, al balance general, al patrimonio, a la cuenta de resultado de gestión, 174 negativos. Pero ya no tuve yo que hacer mi estado de resultado. Ya me lo hizo el sistema. ¿Y escucharon hablar de las notas de los estados financieros? En algún momento. ¿No? ¿Nunca escucharon hablar? Sucede de que, este, normalmente, cuando emitimos los estados financieros en la empresa, jóvenes, ya, impuestos internos, nos exige que presentemos también la nota de los estados financieros. ¿Y qué son las notas de los estados financieros? No es más que explicaciones de las operaciones o de los saldos de las cuentas que tenemos en nuestro estado financiero. ¿Ya? Entonces, en qué formato viene, fíjense, le voy a dar aquí notas y fíjense que me va a abrir un documento de Word con las notas. Ahí está, ¿Ven? Ahí está, ¿Ven? Entonces, todo esto ya me lo hace el sistema, ya no tengo que estar haciendo yo. Aquí está el nombre de la empresa, Cotas Limitada, los estados financieros de la empresa Cotas, del 1 de agosto al 31 de diciembre. La naturaleza de la empresa, el representante leal es Juan Pérez, es una empresa telefónica que puse, bla, 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 y me arroja los saldos de las cuentas. Y si yo quisiera agregar algo aquí, por ejemplo, a ver, este, donde dice aquí, impuestos anticipados, ¿No? Está compuesta, como si a continuación, de repente quiero agregar algo que diga, por ejemplo, a ver, lo que representa, y me invento algo, entonces ya yo puedo hacerlo, no tengo que estar escribiendo, ¿No? Ahí está. ¿El sistema nos bota igual eso, Lice? Claro, fíjense, aquí en el sistema estoy. Ahí está mi balance, y aquí dice, nota los estados financieros. ¿Se dan cuenta? También tiene estado de flujo de efectivo. Imprimir. Ahí está, ¿Ven? Ya les aparece el flujo de efectivo. Saldo disponible al final de la gestión, ochenta y nueve mil ochocientos. Tenía noventa mil, ¿Se acuerdan? Menos doscientos que pagué la chequera, quedaron ochenta y nueve mil ochocientos, que es la suma de cajas más abajo. Fíjense entonces, eso es lo bueno de utilizar este tipo de sistemas jóvenes, de que los estados financieros, ya no los tengo que hacer yo, los hace el sistema. Yo lo único que hago es registrar los asientos. Por último, la siguiente clase les voy a enseñar, ni el asiento, si quiero no lo registro. Solo registro la factura, y el sistema me hace automáticamente el asiento. Por eso es que en las consultoras de contabilidad, es tan fácil hacer contabilidad. ¿Por qué? Porque uno utiliza sistemas contables, y rapidito, hace los comprobantes de ingreso, egreso, traspaso, y emite estado financiero. ¿Sí o no? Espero que les haya gustado el sistema jóvenes. Por eso se los pasé también. Lo pueden ustedes utilizar libremente. Tengo autorización del creador del sistema. ¿Ya? Así es que pueden practicar, pueden instalarlo, etcétera. ¿Ya? Ya conmigo nos vemos. Si Dios y la Virgen quiere el día jueves, les encargo que vayan practicando.